Voy a agarrar... Agüita. Tengo mucho agarrado ahí. Tengo mucho agarrado ahí. Siempre se me olvida que esa madre hace eso. Estoy aquí. Hay gente allá en la... En la isla, güey. Ya le hiciste daño, ¿eh? Sí. Me dolió hasta el alma, güey. Bueno, por favor. Muy bien. No es que no me gusta el sniper porque... Están por aquí. ¿Eh? ¿Alguien está subiendo? ¿Quién es? ¡Es el enemigo! ¡Es el enemigo! ¡Es Gerardo! ¡No! No, yo no estaba, güey. Cuidado a tu derecha, Gerardo, ¿eh? ¡Vamos, Gerardo! ¡Vamos, Gerardo! ¡Tú puedes! ¡Solo lo dejamos! Me pegaron bien cabrón. Oye, ¿por qué no me lo marcan? ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen contigo! ¡Vienen contigo! ¡Van por ustedes! Tengo dos aquí. Voy, 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 voy. Me caí. Necesito que vengan, güey. ¡Bajado uno! ¡Bajado! ¡Todos! ¡A cagar! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Bien, Gerardo! ¡Bien! ¡Báilales! ¡Bien, güey! ¡Bien! Necesito agarrar más cosas, güey. ¡Vamos, Pop! ¡Déjame, rapidid segundos! Voy a agarrar la tormenta. El bato empezó a... Baje uno, filme una y luego... Agarraron todo. Empezó a construir. ¡Queda uno! ¡¿Queda uno?! ¿Está ahí con ustedes no? No, no, yo ahorita no hago nada. Ay Ah no, ese fue Jerry ¿Qué fue eso? Se va a morir con la tormenta La zona, la zona, la zona 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 La zona